Mediante imágenes y palabras en nueve libros gigantes, se muestran pequeñas escenografías que cuentan la esencia de los personajes de la obra cervantina. Exposición sobre la obra de Miguel de Cervantes en la capital cubana. Inmediatamente recordé aquel texto, aquel fragmento de la inmortal obra de Miguel de Cervantes, El Quijote. El texto dice lo siguiente, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y eso es precisamente lo que hacemos desde el OMPAR. Eso es precisamente lo que hacen muchos valientes cubanos y cubanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Arriesgar, arriesgar, arriesgar la vida, arriesgar la mediana libertad propia que quizás podamos tener en Cuba. Precisamente por luchar por la libertad para todos los cubanos, para todos los hijos de esta hermosa nación. Nuestro José Martín, ese ilustre, ese gran cubano, dijo en una ocasión, cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella, es decir, de la libertad, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera. Estas posiciones y el arte en general en naciones sin libertad, como es el caso de nuestra patria, de Cuba, debe gritar, según decía el apóstol, precisamente en función de alcanzar, de defender la libertad. De no ser así, échese esa arte al fuego.